Bueno, esta canción se llama Al desnudo Inicia así Cuando me dice que esto va a cambiar Esto es nuevo y lo canto por cantar Mi ventera se cansó fuga Y el eco de mis años Y el tiempo va contando Y el miedo me hace daño Por la cara fuerte Ya llega, ahora lo siente Me dejando que va Y se va a cambiar Y el tiempo va a cambiar Y el tiempo va a cambiar Y el tiempo va a cambiar ¡Vamos! Y el tiempo va a cambiar Y el tiempo va a cambiar No, 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 no. No, 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 no.